A seis semanas de que asumieron su cargo las nuevas autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, aún no tienen una ponderación exacta de qué es lo que falta para que algún día se haga realidad un parque ladrillero en el área metropolitana de Guadalajara, admitió Orión Flores Camacho, director de Atención a Conflictos Socioambientales de la Dependencia. El gobierno anterior estatal fracasó en su intento de establecer un parque ladrillero, incluso se perdieron 20 millones de pesos de programas federales en 2018 al no tener listo el terreno para albergar el proyecto en un predio en San Martín de las Flores en Tlaquepaque. Estamos en este momento acopiando toda la información disponible para a partir de ahí tomar decisiones de la manera más ejecutiva. Estamos convencidos desde esta administración de que ha pasado el momento de los diagnósticos, diagnósticos se han hecho muchos, tenemos en esta Secretaría suficiente información, la complementaremos atendiendo, acudiendo a los actores en campo, a las personas que lo viven, al sector productivo, etcétera, con el objetivo de conocer sus inquietudes, sus voces, incorporarlas a estos diagnósticos que ya están hechos y en la brevedad atender la problemática. Alrededor de 50 mil vecinos del sur de Tonalá que viven en Hacienda Real, Arroyo del Medio, Santa Paula, Jauja y La Providencia han hecho manifestaciones en meses pasados para exigir que se retiren 230 ladrilleras existentes en la zona. Orión Flores dijo que el tema de la atención a los afectados por la contaminación que generan las ladrilleras aún se revisa por los nuevos funcionarios de la CEMADET. En este momento todavía no tenemos una ponderación exacta de lo que nos hace falta para la implementación. En próximas fechas, una vez que hayamos terminado de hacer ese acopio de información, estaremos informando oportunamente, no solamente sobre este, sino sobre otros proyectos que están pendientes de revisión. El proyecto del Parque Ladrillero se trabajó durante cinco años por la anterior Secretaria de Medio Ambiente Magdalena Ruiz y nunca se concretó. En la periferia de la ciudad se calcula que hay más de 1.800 ladrilleras, muchas de las cuales generan monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, partículas suspendidas menores a 2.5 micras. Además, en las zonas aledañas a los hornos ladrilleros se tienen registros de que más de 80% de los 365 días del año se rebasan los límites de calidad de aire aceptables. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.